¿Qué es la Universidad Nacional de Avellaneda? Para mí es un verdadero placer estar aquí en la Universidad Nacional de Villa María, universidad que causa verdadera admiración por el crecimiento, por todo lo que uno observa cada vez que tiene la posibilidad de estar aquí. Y también es una universidad que mantiene una excelente relación con la Universidad Nacional de Avellaneda, universidad en la que tengo el honor y la responsabilidad de ser decano del Departamento de Ciencias Sociales. Y también, bueno, en virtud de esta relación, estamos pensando todo el tiempo en proyectos comunes vinculados a cuestiones de extensión, de docencia, de investigación. Y me parece que con estos nuevos tiempos que enfrenta el país, con la universidad pública nuevamente como política de Estado, ocupando el lugar que merece, vamos a poder llevar adelante muchos de estos proyectos. También, por supuesto, ser jurado en un concurso docente es una responsabilidad, es también un orgullo que hayan pensado en mí para ser parte de los jurados, y por eso lo tomamos con una responsabilidad de la seriedad que corresponde. Juzgar, evaluar a otros docentes es una tarea muy importante. Así que, bueno, muy contento de estar aquí en la Universidad Nacional de Avellaneda en María y ver cómo las autoridades están desarrollando políticas realmente muy, muy positivas que se trasladan en beneficio de los estudiantes y docentes.